No, porque ya no ha gustado salir nadie, pero hoy que está ya el senador, desde Morena, ya está conectado para tener un pochito. ¿Me salgo y me salgo también para la posta? Perfecto, para que también lo vean todo. Sí, claro. Pasemos afuera. ¿Cuál está para salirme? La cuarta, la cuarta. La cuarta, muy para allá. Ahí nos vemos. Gracias. Es que a ellos les dicen que no pueden estar ahí, a nosotros no van a salir. No han dejado entrar al Senado de la República. De hecho, no dejaron salir a algunos compañeros de la comisión. No puede Morena hacer historia despreciándonos a las víctimas. Necesitan hacer historia como lo prometieron, ayudándonos y protegiéndonos. Ya estamos hartos. No es posible que estén jugando con este recurso. Le pedimos, por favor, que haga una modificación a la reforma que nos garantice la utilización de este recurso a las víctimas. Escuchen a las víctimas que se pongan en el lugar de, como bien se ha dicho aquí, decenas de miles de personas que son víctimas directas o indirectas y que nadie pidió ser víctima. Que las circunstancias de la vida les han llevado lamentablemente a que las instituciones no den respuesta a sus exigencias de justicia. Y que hoy lo que esperan del Senado de la República es que haya un análisis claro de estos fideicomisos. Hablar de la destrucción del fondo de reparación de víctimas o del fideicomisos con el que se protege a defensores de derechos humanos y periodistas es muy complejo y muy lamentable. Yo quisiera agradecer a todos y a todas quienes están hoy aquí participando en esta reunión.